Siendo un protocolo o una propuesta de protocolo de seguridad para las víctimas del estado de Guanajuato a raíz del asesinato de Javier Barajas. Es una propuesta, la Secretaría de Gobierno dijo estar abierta al diálogo para las aportaciones que pudieran tener las víctimas del estado, o sea que no es un protocolo como tal y entregado a esta revisión con algunas observaciones que hicimos las víctimas del estado de algunas cosas que consideramos también importantes que se agreguen. Agregar a lo mejor la evaluación de que pudiera o no pudiera haber una denuncia de la víctima que sufre acoso o que ha sufrido alguna amenaza, porque sabemos que muchas víctimas no quieren poner denuncia, no quieren tener problemas y que nada más se les brinde la seguridad. Es un tema que se evaluaría, quedó a revisión. Desde el punto de vista de los representantes peticionamos algunos temas legislativos, en este caso uno de los temas que nos ha estado importando es que se agrave en el código penal del estado, sea un agravante de ley el hecho de que si alguna persona defensora de derechos humanos o alguna víctima de desaparición sufre algún atentado o sufriera algún fallecimiento por causa de los agresores que desaparecieron a su familiar, pues se agrave esta pena. Básicamente, y la otra postulación que se hizo a la licenciada Livia Denise, desde el aspecto legislativo, es que también se reserven los datos de los testigos y ella ahora sí que esté dentro de la figura del código penal. La secrección de la investigación primero que sí está, pero lo segundo es estos datos reservados y que se dé la figura del testigo protegido y que realmente sí exista porque pues básicamente muchas de las personas sabemos de los hechos, no los denunciamos por miedo porque no existe esa protección desde la víctima hasta los testigos. Entonces yo creo que es un tema muy importante que desde Guanajuato lo debemos impulsar para efecto de tener algunas otras situaciones de amenazas o intimidaciones como lo hemos estado teniendo algunos representantes y como es el caso de Javier Barajas que desafortunadamente pues falleció.